y si va a ser mi vida entonces por no perder yo, ahora estoy de la forma real y la forma es tuya y luego loきたco y luego loきたco y luego lo que he hecho hacer el saludable sol, el chorismo y eso, el supuesto para el viejo el huesoία de pensar tanto en todo para revisar mis helices que la guitarra es generado que la guitarra es generada ¿Qué es Sara? ¿Qué cuentas? ¿Qué es Sara? ¿Qué cuentas? Nada ¿Qué opinas de los de Mieres? Desde buena gente Yo estoy bien como ellos ¿Qué tal con ellos? Yo con la de máscara yo Ay, ay, ay